Querer Querer Dentro del corazón Sin pudor Sin razón Con el fuego Con la pasión Querer Sin mirar Hacia atrás A través De los ojos Siempre Y todavía Más Amar Para poder Luchar Contra el viento Y volar Descubrir La vida Del mar Querer Querer Y poder Compartir Nuestra sed De vivir El regalo Que nos da Al amor Es La vida Querer Querer Entre cielo Entre cielo y mar Y en Amar 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 Hacer De vivir El regalo Que nos da El amor Es la vida Amar Querer 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 Sin razón, con el fuego de la pasión y volar ¡Suscríbete al canal!